Saludos, buenos días amigos de Metro Puerto Rico. Feliz inicio de hoy, miércoles 1 de abril del 2020. Iniciamos un nuevo mes, un mes que llega lleno de retos, ¿verdad? A nivel social, a nivel familiar, a nivel personal, pues porque seguimos en estas medidas de distanciamiento social por el coronavirus COVID-19. Esta que les acompaña en la mañana de hoy es Ayola Vireya, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico, dándoles los buenos días y como siempre acompañándolos para darles el resumen de las 5 noticias más importantes que estamos trabajando para ustedes en la redacción de Metro Puerto Rico. Vamos a esperar que se conecten un poco más personas. Mientras tanto, les comento que se pueden suscribir al periódico Metro, entran a nuestra página de internet metro.pr y en la parte superior va a encontrar un ícono que es una pequeña portada, usted la presiona y ahí nos puede dejar su nombre y su correo electrónico para recibir todos los newsletters con las noticias más importantes y sus links a la página de internet, así como las ediciones impresas que estaremos trabajando ahora de manera semanal para todos ustedes. Bueno, ya tenemos bastantes personas conectadas, así que vamos con el resumen de las 5 noticias de hoy. Iniciamos con el informe del Departamento de Salud sobre la actualización de casos de coronavirus y hoy lamentablemente se anuncian 3 muertes adicionales por el COVID-19. Una la habíamos comentado en el resumen de la tarde de ayer, que es el paciente del doctor Fernando Cabanillas, una de las primeras personas diagnosticadas con COVID-19 en Puerto Rico. Lamentablemente este hombre de 72 años falleció en el hospital, se encontraba en el hospital Auxilio Mutuo. Pero también hoy se informan dos muertes adicionales de dos mujeres y lo interesante de estos dos casos es que en ambos la prueba positiva se tomó después del fallecimiento y resultando en la confirmación de que se trataban de casos de COVID. Una es una mujer de 86 años, se informa que llegó en condiciones severas a las salas de emergencia de una institución en la región de Bayamón y muere. Luego se le hace la prueba y la prueba resulta positiva. También ocurre en situaciones, circunstancias similares con una mujer de 68 años en otro hospital también de Bayamón que fallece, luego se le toma la muestra y se confirma que era un caso de COVID-19. Me parece que estos son los primeros dos casos positivos de las pruebas que se hacen ya a los cuerpos en el Instituto de Ciencias Forenses. Se habían estado haciendo pruebas, pero habían estado llegando negativas. Ahora tenemos dos casos de dos mujeres positivas que las pruebas se realizó en el Instituto de Ciencias Forenses como parte del proceso de la autopsia. Y esta mañana habló el doctor Lorenzo González, el nuevo secretario de Salud, en una entrevista con Radio Isla, el compañero Julio Rivera Zaniel, y le plantea que el pico de esta pandemia en Puerto Rico no lo hemos visto. Él estima que el pico de contagios va a ser para el 8 de mayo. Así que es muy, muy probable que todas estas medidas de distanciamiento social, toque de queda, se extiendan. Ya en Estados Unidos el presidente Donald Trump ha planteado que una recomendación de medidas de cuarentena hasta el 30 de abril. Y estamos viendo ahora que el secretario de Salud en Puerto Rico por primera vez habla de un estimado de fecha, de pico de contagios, y lo ubica en el 8 de mayo. Así que con mucha paciencia, todos cuidándonos, manteniéndonos en nuestras casas, tomando las medidas de higiene, limpieza, lavarse las manos, todo constantemente con agua y jabón, es la mejor medida para batallar con este caso, con esta enfermedad. Segunda noticia, el Task Force, en un documento al que Metro tuvo acceso, recomienda a la gobernadora que empiece a evaluar la posibilidad de convertir hoteles y facilidades deportivas en centros para atender casos de coronavirus. Esto es algo que ya lo hemos visto, por ejemplo, en España. Ahora mismo la actividad turística está detenida, así que los hoteles están vacíos. Una de las opciones que se está planteando ya por el Task Force de Expertos Médicos, expertos del recinto de ciencias médicas, es que se comience a evaluar la posibilidad de utilizar hoteles, facilidades deportivas, centros de convenciones, para manejar estos casos, que ahora mismo están esparcidos por distintos hospitales de toda la isla. Y ya hemos visto, por ejemplo, el caso de la paramédica, que estaba contando cómo ningún hospital le quería aceptar los pacientes y ella estaba dando vueltas en lo que algún hospital le aceptaba un paciente de COVID-19. El gobierno en un momento dado dijo que el plan era llevar los primeros casos al Hospital Regional de Bayamón, luego al Centro Comprensivo de Cáncer y luego a una facilidad en Roosevelt Road, que se está redesarrollando, que se estaba planificando como un complejo de vivienda para personas de edad mayor, convertirlo a un hospital para pacientes de COVID. ¿En qué quedó eso? No sabemos, porque al mismo tiempo las autoridades han dejado de hablar, ya no hacen conferencias de prensa ni presenciales ni virtuales. El secretario de Salud hoy habló con Julio Rivera Zaniel. Nosotros en Metro llevamos desde el lunes solicitando hablar con él. No ha sido posible. De la misma forma con el Task Force estamos solicitando entrevistas. No ha sido posible. Ayer teníamos una entrevista programada, confirmada, y 15 minutos antes se canceló. Alegadamente, porque el Task Force está trabajando para hoy finalmente anunciar el sistema de rastreo de los casos positivos, porque al día de hoy no sabemos esos casos positivos, cuántos se han recuperado, cuántos están hospitalizados, cuántos están en unidades de intensivo, cuántos están en sus casas en aislamiento, y más aún, con quién han tenido contacto, si las personas que han tenido contacto se les ha hecho la prueba del COVID-19. El secretario de Salud hoy dijo que eso es muy importante. planteó que ya tiene un nuevo equipo en epidemiología y están trabajando para sacar esta herramienta y establecer ya el rastreo epidemiológico de los casos positivos. Mientras tanto, otra de las nuevas recomendaciones, y esta es la tercera noticia de la mañana de hoy, de las nuevas recomendaciones que hace el Task Force, y es importante porque esto va cambiando en todo momento. ¿Recuerdan cuando los médicos nos decían que el uso de mascarillas, que la mascarilla no era importante, que la mascarilla era solamente para si usted estaba enfermo o si usted era un personal médico trabajando con enfermo? Pues ahora, en un nuevo documento del Task Force, recomienda el uso de mascarillas cada vez que usted vaya a salir de su casa, incluso mascarillas hechas en casa, mascarillas homemade. Así que, todas aquellas cosas que habíamos descartado de mascarillas hechas en casa, ahora se recomienda que cada vez que usted va a salir de su hogar, lleve una mascarilla puesta. Cuarta noticia, cierran otro cuartel de la policía. En esta ocasión, el cuartel de Caimito, en Río Piedras, sospechoso por coronavirus. Ya son varios los cuarteles de la policía. El cuartel de Aguas Buenas, el cuartel de Rincón, el cuartel de Moca, ahora el cuartel de Caimito. Y hay una preocupación sincera entre los uniformados y las organizaciones que agrupan a los policías, de si está habiendo algún tipo de protocolo para ellos al salir a la calle, si se están protegiendo, cuando intervienen con las personas, cómo se protegen. Así que, es importante que se tome atención a este asunto, porque ya hay varios cuarteles de la policía cerrados, porque algún oficial o familiar de oficial ha resultado positivo. En el caso de Aguas Buenas, varios oficiales resultaron positivos al coronavirus. Así que, nuestro deseo de salud, que se establezca algún protocolo. Los policías son importantes, son vitales y tienen que estar saludables. La quinta noticia que tenemos para ustedes en la mañana de hoy, y es una noticia que retomo del resumen de ayer, pero es importante, la orden ejecutiva que entró en vigor ayer y que ya hoy aplica para las tablillas. Así que, hoy es miércoles, hoy solamente tablillas con números pares en la carretera. También tiene otro aspecto y cubre un aspecto que es en nuestras casas, ¿verdad? El gobierno establece en la orden ejecutiva que usted no puede tener tertulias en su casa con personas que no sean del núcleo familiar. Nadie puede estar en su casa. Si usted está, yo sé que es difícil, que ha sido difícil estar en cuarentena todo este tiempo, y es probable que se extienda. Y de momento tenemos a las personas más cercanas, que son los vecinos. No tertulias de personas que no viven en su casa, dentro de su casa. Esto es una medida bastante estricta, pero de precaución nuevamente. Uno nunca sabe quién ha estado en contacto con quién. Y lo importante es aplanar esa curva de contagios. Así que, la orden ejecutiva establece que no puede haber tertulias ni actividades con personas ajenas al núcleo familiar y que quienes violan esta disposición se exponen a penalidades. Así que, todos en casa, con lo justo y necesario que son nuestro núcleo familiar, con las medidas de higiene, lavándose las manos todo el tiempo con agua y jabón, lo desinfectando, importante, las perillas de las puertas, la palanca para bajar los inodoros. Es importante tenerlo todo desinfectado, las puertas de la nevera, cuando vamos a agarrar. Así que, vamos a cuidarnos, por favor. Sobre los casos, veo que me están escribiendo que hay personas que han muerto. Aquí me dicen un caso en Yaoco. Lo cierto es que el gobierno está dando las estadísticas con un día de retraso. Estos datos que yo les di hoy son los que procesó el laboratorio de salud, o los laboratorios privados, ayer por el día, o se reportaron ayer por el día, y entonces se informan hoy los de... O sea que puede haber retraso en estos informes. Nosotros vamos a estar muy atentos a ello y fiscalizando, siempre que podamos corroborar la información, la vamos a estar compartiendo con ustedes. Igual quería compartirles como una nota adicional que pueden leer en metro.pr. Es una información relacionada a nuestro periódico. Estamos transformando la operación del periódico Metro, dadas las circunstancias actuales en términos de salud y de economía y del mercado publicitario. Estamos ahora... Hemos tomado la decisión de concentrar nuestra operación en digital. Así que vamos a estar más conectados a través de estas plataformas como estos Facebook Live, de nuestra página de internet metro.pr, de nuestra página en Instagram, nuestro canal en YouTube, nuestra cuenta en Twitter. Así que les invito a que sigan conectados. Tenemos ya sobre 4 millones de visitas al mes en nuestro portal. Somos 1.13 millones de personas que interactuamos en esta plataforma de Facebook. 65.000 personas que reciben todos los días nuestros newsletters. Así que nuestro foco va a estar ahí en digital. A partir del 13 de abril vamos a publicar una edición impresa semanal que pueden seguir recibiendo a través de la suscripción en su correo electrónico. Y va a estar disponible en supermercados, en farmacias, en distribución directa a los hogares. Así que cambiamos la estrategia. Es algo que ha hecho el mundo entero, que ha sucedido en distintas partes del mundo. El movimiento a los espacios digitales, al periodismo digital. Así que vamos a estar ahí más fuertes que nunca, con una presencia muy fuerte en impreso una vez a la semana. Así que contamos con su apoyo en esto. Y tienen ustedes nuestro compromiso de seguir reportando con ética, con verticalidad y con la verdad y de forma independiente. Sin dedos amarrados con nadie, de ningún partido que puede estar en el gobierno o en la oposición. Así que eso sería todo por hoy. Esta tarde, no, no, no se chavómetro este race. Vamos a estar más fuertes que nunca en digital y vamos a estar en impreso. Ha sido un apoyo increíble lo que hemos tenido y el compromiso de nosotros es con ustedes. Así que esta tarde nos vemos nuevamente en este Facebook Live, el resumen de las cinco noticias más importantes del día. Y manténgase conectados que hoy vamos a tener muchos Facebook Live bien interesantes para ustedes con información precisa. De hecho, vamos a tener a la comisionada residente Jennifer González explicando todo sobre las ayudas federales en qué estatus estamos, cuándo van a salir las guías, cómo se va a solicitar. Los invito también a que revisen videos anteriores. En estos días tuvimos a la secretaria del Trabajo explicando todo sobre las ayudas de desempleo y ayer el secretario de la familia con las ayudas del PAN. Eso todavía no está tan claro. Hay que entrar a la página de internet de ACCEF y solicitar, pero todavía no es muy claro cómo es que se están procesando las solicitudes del PAN. Así que vamos a seguir trabajando estas historias. Así que eso sería todo por este Facebook Live. Buen provecho a quienes estén desayunando. Buen café. Y nos vemos a las cinco de la tarde. Chao.